¡Feliz noche buena, adorados angelitos terrenales! Ya estamos a punto de cerrar el año y esta noche va a ser de magia porque vamos a convivir con nuestra familia. Por lo tanto, otro de los tips para cerrar maravillosamente el año, iniciar el otro de bomba, padrísimo, es que disfrutes. La mayoría de las veces nos estamos quejando de todo lo que no tenemos, de todo lo que nos falta, de todo lo que nos sucede. Incluso los criticamos y somos los peores jueces para nosotros mismos, para nuestra vida. Así que te voy a encargar que esta noche simplemente disfrutes lo que es y lo que hay. Las cosas son como son en este momento. Por favor no busques problemas, no busques complicaciones. Hay gente que de pronto se pone triste en la Navidad, hay gente que de pronto se pasa de copas. La verdad, lo que te recomiendo es mantenerte en el centro y mantenerte bien consciente para disfrutar todo lo que estás sintiendo, viviendo, viendo, platicando, escuchando, etc. Repite conmigo el siguiente decreto. Yo disfruto ampliamente mi presente porque de esta manera programo abiertamente mi futuro. Hecho está, hecho está, hecho está. Y la palabra clave del día de hoy es alegría. Los ángeles te dejan esta sensación de alegría en el corazón donde puedes disfrutarte, disfrutar tu presente, disfrutar tu trabajo, disfrutar tus relaciones, tu entorno. Y sobre todo disfrutar así como un buen platillo que se cocina lentamente que el otro año, que el siguiente año es tu año. Así que créalo. Te dejo un beso enorme. Nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos y somos maestros. Somos guerreros, somos maestros.